El sonido de la voz de Marta al otro extremo del teléfono siempre produjo una sonrisa en el rostro del Padre Juan. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras parecían tener un tono poco común. Cuando se sentaron uno frente al otro, en la tranquilidad de su pequeña sala, el Padre supo el motivo por el que escuchó así su voz. Dice el doctor que es probable que viva solo seis meses. Dios ha sido bueno. He vivido una vida prolongada. Estoy lista para partir. Los dos charlaron durante mucho tiempo con tranquilidad. Hablaron sobre las flores favoritas de Marta, sobre la música, los pasajes de la Biblia que habían significado mucho para ella a través de los años, y sobre los muchos recuerdos que compartieron durante los cinco años que el Padre había estado en esa iglesia. Cuando parecía que había encubierto todo, Marta hizo una pausa. Miró al Padre y guiñó el ojo. Una cosa más, añadió ella. Cuando me entierren, deseo tener mi vieja Biblia en una mano y un tenedor en la otra. ¿Un tenedor? El Padre estaba seguro de que había escuchado todo, pero eso lo sorprendió. ¿Por qué desea que la entierren con un tenedor? He estado pensando en todas las cenas y banquetes de la iglesia a los que asistí a través de los años, explicó Marta. No podría contarlos todos, pero algo quedó fijo en mi mente. En todas esas agradables reuniones, al terminar la comida, alguien se inclinaba sobre mi hombro y murmuraba, ¿Puedes conservar tu tenedor? ¿Sabe lo que significaba eso? Que llegaría el postre. Significaba que vendría algo sabroso, como un pastel de chocolate o un pie de cereza. Cuando me decían que podía conservar mi tenedor, sabía que lo mejor estaba por llegar. Cuando pasen junto a mi ataúd y miren mi bonito vestido azul, Deseo que se vuelvan entre sí y pregunten, ¿Por qué el tenedor? Quiero que por favor les diga que conservo mi tenedor, porque creo que lo mejor está por venir. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video